directores de aduanas de la región centroamericana firmaron la declaración de ética y transparencia instrumento que desarrolla principios y valores con el objetivo de promover acciones políticas y normativas para buscar realizar la ética, legalidad, probidad, integridad y transparencia en el actuar de las funciones aduaneras de esta manera lo dio a conocer Berner Ovalle, intendente de aduanas de la superintendencia de administración tributaria tener una proyección de todos los ejes de trabajo que tenemos que tener en materia de ética, de transparencia la importancia que todos los actores de la cadena logística del comercio internacional se unan y esto es parte de la visión que ha manejado la superintendencia de administración tributaria en los esfuerzos por promover la transparencia y la ética no solo en el servicio aduanero sino que en toda la administración tributaria precisamente va proyectado a tener lineamientos en el cual se promueven todo el tema de ética de transparencia, de cero tolerancia a la corrupción y precisamente cada aduana va a actualizar sus códigos de ética va a poder implementar planes de capacitación para el personal basados en esta materia y como presidencia pro tempura del Comité Aduanero Centroamericano vamos a hacer gestiones con la Organización Mundial de Aduanas para poder tener el acompañamiento en esta estrategia que tiene ahora una visión regional Indicó que la firma fue realizada por los directores generales de las aduanas de Costa Rica El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá acompañados de los representantes de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA en el marco de la primera reunión ordinaria del Comité Aduanero Centroamericano Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez